hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y tomás bienvenido gente al euro truck simulator 2 hoy primero de enero estamos hoy en bueno nos salió un viajecito compadre para llevar este volvo articulado que cargamos ahí en la parte de atrás a reparar porque pues acá en esta cantera lo necesitan urgente chequen la cantera que cargamos acá gente andamos en una cantera pues bastante potente y pues necesitan de nuestros servicios así que nos venimos con el escane a hacer este pequeño viaje son 230 kilómetros más o menos nos van a pagar hay algo más o menos por bono de primero de enero y pues nada gente vamos a llevar esto espero que todo salga bien ya tenemos acá el trailer acoplado listo para salir ya nos entregaron los papeles así que nada vámonos vámonos a la parte de adentro vamos a ir encendiendo motores perfecto y andamos con el escane que teníamos ratito que no lo sacábamos el papá de los helados con el que empezamos acá en esta travesía y así que nada vamos a ir saliendo despacito miren aquel montado ahí encima vieron bueno gente también diciéndoles que hayan recibido un feliz nuevo año un feliz 2024 para todos ustedes la verdad espero que la hayan pasado muy bien la hayan recibido el año bastante excelente al lado de sus familiares amigos y bueno vamos a darle gente tenemos ya 365 días del año para meterle con todo este año va a ser un año bastante prometedor así que bueno nosotros empezamos en rutita como nos gusta bueno a mí me gusta empezar ha sido en rutita hoy dije bueno tengo que hacerme este viaje no importa no importa que sea primero de enero yo tengo que salir a rodar y me llamaron así que nada vamos con todo gente vamos con todos los papus ya saben cómo somos nosotros por acá andar con cuidado porque hoy es la gente bueno esperamos que no traiga mucho tráfico creo que no está un compadre descansando digo yo no sé a un compadre descansando cuidando a la gente para la playa y bueno gente como recibieron ustedes ese año comenten ahí en los comentarios como la pasaron todo chévere que tienen planeado hacer en este 2024 este año venimos con todo con información con vídeos y mira aquí empezamos ya el año dándole con todo es bien en viajecito vamos a hacer gameplay del euro de la américa de varios juegos así que bueno esperemos que estén apoyando y a tope compadres a tope a traer lo mejor de lo mejor cuidadito por acá y todo que está bajada el freno de motor porque está bajada no juega en carros solamente tenemos un carril dos carriles de subida uno de bajada a priori 70 kilómetros vamos bien que nos vayan ahí los frenos cargamos como 30 toneladas acá con el cargando el el volvo ese articulado vamos a ver cuánto nos dan veremos que todo salga bastante bien vamos acelerando porque creo que teníamos como cuatro horas para entregar la carga y ya he perdido bastante rato ahí le vamos a ver un poco a velocidad claro siempre manteniendo la precaución necesaria para no cometer ningún accidente menos hoy que ya sabemos que la gente anda amanecida anda por ahí ustedes saben hoy miren este compras un país también estaba parado ahí descansando bueno bueno está bastante genial varios compañeros en ruta no soy el único no soy el único papá tenemos varios compañeros en ruta por ahí la que ya se nos cambia doble carril perfecto vamos a tomar el de la derecha vamos a tomar el de la derecha y nos metemos por esta con cuidadito ahí viene un compa como que viene pero lo que da en esa subida hay que si vamos un poco cargado y no crean si si vamos un poco cargado amigos y quería sacar el escanea también porque tenía rato que no se acabó el escanea y dije bueno vamos a dejar el tap un rato descansando mientras que le hacen mantenimiento le vamos a hacer el cambio de aceite eh porque no le hemos hecho mantenimiento desde que salió del concesionario y pues vamos a sacar este escanea sacarlo a rodar un rato no tengo varios camiones ahí que también tengo que contratar algunos conductores para que lo trabajen a ver si me generan algo de dinero y que si voy a tener que ponerlos a trabajar amigos cuidadito acá en la rotonda acá es por éste salimos no si salimos por éste salimos compadre vámonos con todo ahora sí que sí en la gente ya 8 la gente ya en el balneario en la playa disfrutando de las vacaciones que todavía le quedan ya mucho empiezan las clases ya y ahorita la gente empieza ya creo que a partir de esta semana el miércoles creo que ya no la otra semana empiezan las clases no la otra semana a partir del 15 creo que empiezan las clases ya le quedan a ustedes poco de vacaciones y se compra ahí encargando materiales en el país no se paraliza la gente no deja de trabajar la gente sigue trabajando como todos los días para que cuidadito tenemos que pasar por acá a la derecha por el retén a ver por esto puede ser la aduana vale la aduana entregamos revisando documentos ya estás listo buen viaje vamos a los rayos x amigos vamos a los rayos x amigos ¿Ya ves? Quitando papeles Ya, todo en orden Buen viaje, perfecto Es que andamos en orden, compadre Todo está en regla Continúe recto hasta la salida De rayos X Ah, la salida de rayos X Creo que era ahí adentro Ah, infracción por no cruzar el puesto de fronterizo De autorización Dos mil varos me cobraron Tenía que verme metido en los rayos X No me fijé Pensé que era acá Dice, continúe recto Y estoy continuando recto Dos mil varos de multa, loco No mames Espero que con la carga esta Me solucionen, loco No mames Dos mil varos de multa Pero es que no señalizan, loco Mándalo por allá, a la derecha, a la derecha Pues uno se mete a la derecha, loco Pero ahí se continúe recto Yo estoy continuando por la vía Pero Yo voy a saber por acá Si yo soy nuevo por estas rutas Primera vez que vengo por acá Por cierto, eh Primera vez que ando yo por acá Por estas rutas, amigos Primera vez que ando yo por acá Primera vez que ando yo por acá Primera vez que ando yo por acá A la derecha Como vamos de combustible Vamos bien Bien de combustible No nos vamos a parar por acá A echar nada No nos vamos a parar por acá A echar nada, ¿vale? Estamos bien Vamos a meterle con todo, compadre Vamos a meterle, gente Para que aquí hay unas curvas Bastante peligrosas, ¿eh? La vida Mira esta curvasa La madre Uf, está la policía ahí parando a la gente Ya ven Está la gente ahí parando a la gente, compadre Aquí no comen cuentos para parar a nadie No comen cuentos, gente Está bonito este pueblo por acá Esta zona Bueno, primera vez que vengo Está bien bonito esto por acá, loco Quiere que le ponga música Pa' que vaya hasta abajo la bebé Vale Vale Y de aquí ensemoso este viaje Y nos vamos a la playa, gente Literal Nos vamos a la playa, ¿eh? Esperemos que terminemos temprano Es que hay un montón de curvas Por acá, por esta zona, ¿eh? Pura curvas y curvas Aquí viene otra curva También bastante peligrosa acá Acá Acá, cuidadito Por acá, ¿no? Sí, es por acá ¿Qué? Por exceder el límite de velocidad A la verga Poco de su madre, loco ¿A cuánto está el límite de velocidad? Sí, a 60 ¿Y a cuánto vamos? A 70 Ah, pues, con las brejas Tenemos 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 un poquito de Prisa Tenemos un poquito de prisa Está bien bonita esta zona Está bien bonita esta zona por acá Tenemos que venir a revisar bien Este mapa todavía no lo he explorado bien ¿Vale? Estos son los nuevos DLC Con nuevas expansiones de mapa Y pues todavía no lo he explorado muy bien Ya casi llegamos Ya casi entregamos Entonces, como no lo he explorado muy bien No sé qué es lo que trae Ya pasó una vía del tren Pero vamos a tener que empezar a explorar Toda esta zona por acá, ¿eh? Vamos a explorar toda esta zona, amigos Ya llegamos acá a la derecha Bien, llegamos temprano, ¿eh? Creo que es por acá ¿Qué pasa? No pasa Sí ¿Qué? ¿Daño del remolque? Joder ¿Es ¿Es acá? A ver Pues En la otra Eh No veo nada por estos árboles Ah, no, es ahí adelante Es adelante Es hasta el final Vale Abrimos acá un peluche Perfecto Espero que pase bien ahí El trailer ¿Pasa o no pasa? Creo que sí pasa Ahí pasó Perfecto Perfecto Aquí lo trajimos ya al taller A ver Vamos a ver dónde quieres que te lo deje Compañero Vale, me dice que por allá Él tendría que estar dando la vuelta por abajo, ¿no? Procede a descargar en la zona Creo que creo que lo deje dentro del argán Por dentro del argán El almacén es Para que empiecen de una vez a A ver Ahí está Esta no es ¿Por acá? ¿Dónde es? Ah, esa ya Ya lo ve Acá quiere que se lo deje No me jodas Cuidado Cuidado Espérate A ver Si lo podemos dejar acá, güey No, es que no lo pidieron En otro lado más complicado, güey No lo pudieron pedir En otro lado más complicado A ver, espérate Porque estamos un poquito más Ah, bueno, ahí está Ahí te lo puedo dejar Me dice que ahí Perfecto Uf, qué bien Por fin entregamos, gente Con retraso No me jodas ¿Cuánto nos ganamos ahí? ¿Dos mil? ¿Qué? No Mames Que salí perdiendo Yo esto no me alcanza Ni para llenar el tanque De combustible No me jodas, loco Dos mil Y no Qué mal, qué mal Bueno, gente Esto ha sido todo Este viajecito Espero que les haya gustado Si es así, ya saben No olviden dejar su like Y nada Nos vemos en un próximo video Se cuidan Chau, chau Chau